Música ¡Gracias! 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 Gau ez d'ortu gari, platza izkiz dilatuz Zure uchuneari, oean besargatuz Goiak beha dueltan, ta egun sentia gauan Baina zu falta zara, laberintonetan Baina zu non taules du, nola taules du Mundua zara, laberintonetan Mundua zure formadun Baina zu non taules du, nola taules du Mundua zara, laberintonetan Mundua zure formadun Mundua zara, laberintonetan roz du Mundua zara, laberinto Lola, lola, ¿sabes tú? Mundúas, la voz de Dios Mundúas, tú le forman un Baña tú, nos abres tú Lola, ¿sabes tú? Mundúas, la voz de Dios Mundúas, tú le forman un 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 Teotáetes, tú le forman un Mundúas, tú le forman ¿Voc rara? ¡Gracias! 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 Estos embarcaciones... ...en la música se han perdido. ¿Ahora sí se han perdido? ¡Ahora sí se han perdido! ¡Así se han perdido, que no se han perdido! ¡Así se han perdido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!